y canta bendita aquí es Livnath Gold otra vez en la campaña de Middle-ear shadow of Mordor dándole ay se puso re mi espadita no mames un chingo de vatos este vato que se cree que nada más está chameandole ven así nada más está chameando para él pues he oído que hay un montaraz merodeando por los alrededores no es cierto como crees quien te dijo chiquete chismosa me cae de madre ay se murió ven no mames un chingeral ¿cuál? ¿cuál para? huele a algo no huele echaste un pedo jajajaja lo han matado pues si vato ahí fui yo muere aquí no hay nadie voy a cargar puntería decía que aquí había decía que aquí había ah ahí está ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde está? aquí hay uno aquí hay un chingo bueno mames es madre a él aquí los arqueros están entrenándose espero que haya mejorado su puntería así me atraviesan una mierda de un prestado eso no volverá a pasar no te disculpes le han dado a todas las vianas sí no 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 es aquí no 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 Puedo recargar mi puntería, no pasa por ningún lado. ¿Ya? Ok. Seguid avanzando. Los Uruks no os harán daño. Ahí está. ¿Ya? ¿Neta? ¿Será todo? ¡Oh no! ¿Dónde están estos putos? El último. No tengo que apagar hasta que llegue. ¡Llega! 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 ¿Dónde están los hijos de pegas? ¡Corre! 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 Tú pudes! ¡Tú pudes! tú puedes ahí está huevo, lo salvamos ahí sí ahí sí, destruye todo ese desmadre y a él no le pasa nada, le explota enfrente y shismo más los has condenado mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad eso les has dicho les he dado lo que me han pedido les he dado lo que me han pedido su líder ok misión cumplirá esos proscritos no soy un what los monstruos los monstruos son la mano lo negra y sus capitanes el día que regreses esos hombres perecerán por no es curioso por qué no me pelan lo conoce si, si es por aquí según parece no, creo que no es por aquí ahí está re feo Kugaluga robusto es para no decirle el chubby ya está bien es hora de matar a cualquier bicho viviente más aquí en esta cuevita hay güey otro objeto ah, en la cabeza típico y no lo tallado no lo tallarín morgoth primer señor oscuro de la tierra media el gran enemigo sauron fue su servidor fiel hasta el final y más allá yo creo que me voy a regresar por eso déjenme regreso no, pues está igual de lejos creo yo y más allá de ser palabras para condenarse aunque de... lo sile escribí típico ¿Qué es eso de que nos vamos de Udum? No mames, he quedado muy lejos. Es mejor me doy la vuelta. Es por aquí. Aquí me pierdo con estas pinches chingaderas. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde putas estoy? No, pues me va a quedar más cerquita aquí. Vamos para allá. Si, a huevo, me quedo más cerquita por acá. Creo. No, 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 no. No, 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 no. vamos 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 y entretenganse ustedes esos amigos borrachos si no salgan ni los míos quieren que salve a esos amigos borrachos ah, aquí está en la puñadura yo encontré todas esas madres ya, yo encontré todas esas madres, entonces vamos para acá ¿cómo pueden resistir los hombres contra esos Zurox? están hechos de puro odio les enseñaremos el significado del miedo y al hacerlo daremos esperanza a la Tierra Media pues bueno banditos, aquí vamos a dejar este episodio, este lo dejamos cortito ya que los anteriores fueron un poquito más largos pero bueno, quiero continuar con la siguiente misión en el próximo episodio bueno gente, ya saben, den like, comenten, suscribanse, compartanlo con sus amigos si les gusta el video si les parece entretenido y divertido y pues bueno, también siganme en mis redes sociales y sin más, yo fui Blinogow y nos vemos en la siguiente bye bye banditán